¡Suscríbete al canal! El alcalde Eduardo Ples Cabrejas, a nombre de la Municipalidad Distrital de San Miguel, considera necesario reconocer al Colegio Santo Domingo el Apóstol por su destacada labor educativa. Se resuelve otorgar la condecoración de la insignia municipal al Colegio Santo Domingo el Apóstol por su destacada e indivisible... ...a todos mis colaboradores que me acompañan el día de hoy... ...en especial a don César Arromedo, que por acá se está... ...que me conduzcan y me aplaudan, porque él es el artífice que San Miguel, nuestro distrito, se haya... ...haya logrado por cuatro veces, en cuatro oportunidades, hemos logrado traer este triunfo en Mazacalle desde la Municipalidad de Lima. El jefe Santo Domingo el Apóstol, con fuertes aplausos a la participación de hoy en día... ...y yo no me doy nada, gracias a la participación del Colegio Santo Domingo el Apóstol, gracias... ...a la participación del Colegio Santo Domingo el Apóstol, con fuertes aplausos... ...de lo que demuestra la cultura y nuestra historia en nuestro Perú, en estas fechas importantes. Al lado de mí era el Colegio Santo Domingo, y me dije que yo tenía un triunfo, y lo trajo... ...convencido del trabajo y el esfuerzo de sus alumnos, y de sus fuerzas de familia, y de su proceso, que es muy importante. ... ¡Bien! 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 ¡Y unpredictable! ¡Bien! 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 ¡Beru! ¡Santo! ¡Dombrito! ¡Beru! 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 ¡Beru!